Las verdaderas transformaciones se logran garantizando el empleo, generando condiciones de crecimiento y de desarrollo, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al celebrar el décimo aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el estado de Guerrero, que se ha logrado capacitar a más de 26.000 guerrevenses en actividades productivas durante este 2022, de las cuales el 85% de esta matrícula son mujeres de todas las regiones de la entidad. La mandataria estatal señaló que la capacitación para el trabajo debe convertirse en una medida efectiva para compartir el rezago. La pobreza es uno de los pendientes en Guerrero, en los cuales se ha trabajado todos los días generando condiciones de bienestar, concursos y talleres con alternativas de preparación que ofrece este Instituto para la Capacitación en Guerrero. Por su parte, el director de ICATEGRO, Omar Estrada Bustos, destacó que, con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, esta institución en 10 años de existencia de enero a la fecha de este 2022, se ha logrado capacitar a 26.000 guerrerenses, de las cuales el 85% de la matrícula está conformada por mujeres. Además, señaló que el objetivo es tener cobertura en los 81 municipios del Estado. Añadió que para celebrar el décimo aniversario de este instituto se realizarán jornadas de capacitación para el trabajo a todas las regiones del Estado, ampliando la cobertura de atención del ICATEGRO, concursos, talleres de capacitación, elaboración de artesanías, productos alimenticios, entre otros oficios a través de nueve unidades de capacitación, seis acciones móviles y una acción extramuros con sede en Tlapehuala. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.